La Organización Mundial de la Salud lanzó el acelerador de acceso a las herramientas de COVID-19, una herramienta para garantizar que todos los instrumentos que se han desarrollado a nivel internacional sean accesibles en todo el mundo. La OMS subrayó que esta herramienta es fruto de una colaboración histórica y busca acelerar el desarrollo, la producción y la distribución equitativa de vacunas, diagnósticos y terapias que se están creando para luchar contra la pandemia. Explicó que desde enero la organización ha colaborado con distintos laboratorios y grupos de científicos a nivel internacional para desarrollar una vacuna que pueda combatir efectivamente el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud, además de enfrentar lo que ha considerado la peor tragedia desde la Segunda Guerra Mundial, ha sido objeto de duras críticas por parte del presidente estadounidense Donald Trump, quien la acusa de haber centrado la mayor parte de sus esfuerzos en auxiliar a China.